Bueno chicos, como veis ya tengo el RX-8 aquí detrás Siento no haber grabado el vídeo antes, montamos el motor hace tres meses Pero bueno, entre que le ha hecho el rodaje Dani Ha vuelto a venir a verme para darle ahora un poco de gas y verlo como va todo Pues si es que no me da la vida Pero bueno, es una buena noticia para vosotros Porque en ese lapso de tiempo Autodoc ha decidido patrocinar este vídeo Así que habrá un sorteo de esta pedazo de nevera al final del vídeo Así que quedaros para verlo A ver, enséñanos como suena Daniel A ver, que me acerco yo aquí un poco con el micro A ver, dale Vale, vale Bueno chicos, hoy toca montar ya el motor rotativo vuelta al trabajo Han venido ya los rotores de limpiar, todas las piezas Aquí tengo a Daniel limpiando los housing Conjunto con Adri, que no quiere gastarse el dinero en comprar unos housing nuevos Ya os enseñaré que están un poco marcados ahora, pero bueno Bueno, vamos a cambiar ahora los casquillos Para eso lo que voy a hacer es sacar el soporte Bueno, nada, esto yo aquí un tornillo para sujetar el casquillo Para impedir que gire Le saco y ahora va a haber que hacer una pieza en el torno Para empujar el casquillo Más o menos 46.16 46.15 le voy a dar Y apretamos con la prensa y le bajamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no os he enseñado todas las piezas Pero vamos, básicamente esto es lo más importante Que son los casquillos, que son originales de Mazda Los sellos Apex Esto sale carete, eh La bolsita está 400 y pico euros Y nada, luego la junta del motor, el kit son Ah, y el kit de sobrepresión de aceite, ¿vale? Esto cambia el regulador de presión de aceite del motor Lo cambias por este Y ganas un poco más de presión que te viene bien Para que el motor aguante más Bueno, ahora para meterlo voy a usar este retal Y hay que alinearlo, que tiene ahí una marca Porque por este entra el aceite Bueno, ya están cambiados estos casquillos Fijaros como estaban, ¿eh? Esto estaba... Y me dice, no, me lo puedo ahorrar Que no Y nada, ya está Llevan posición, hay que respetar la alineación Porque hay un agujero que es más gordo para aceite Y luego llevan el tornillo este que os enseñé antes Que hay que ponerlo también y con fija tornillos Así que nada Vamos a por lo de los rotores Bueno, ahora hay que sacarlos del rotor Que si os fijáis aquí lleva una muesca Y me he hecho esta herramienta Que la he tenido que soldar Porque no tenía más galletas de esta gorda Así que nada Misma estrategia Bienvenidos a mi mármol de medición Esto es lo que se llama una superficie de referencia Mecanizado Las puede haber de granito Las puede haber de acero rasqueteado Como es el caso de esta, ¿vale? Esto es una superficie que está a cero centésimas Si yo cojo el reloj y lo apoyo aquí Que es lo primero que tenéis que hacer cuando compréis una Y siempre hay que tenerla muy limpia Le podéis dar a aceitillo y tal Pero tiene que estar súper limpia Ahora ya es más común verlas de granito Porque sobre todo es más estable en los cambios de temperatura Pero esta que era de un taller de aeronáutica antigua Pues era de acero rasqueteado Que era como se hacían antes Entonces esto me permite a mí Como esta superficie está a cero De verdad Mover el reloj por ella Para comparar contra otra superficie Entonces Como el housing cuando se mecanizó También mecanizan esto Lo hacen en la misma máquina, ¿sabes? Para que la superficie se esté a 90 de verdad Que eso lo da lo que es la máquina que lo hace La fresadora Entonces Ahora yo puedo apoyarlo aquí Y lo que hago es Primero busco La zona más baja, ¿vale? Voy moviendo el reloj Hasta que encuentro el cero Y luego puedo moverlo Hacia adelante y hacia atrás Esto es para ver Cómo de mal están No hay presupuesto Me ha dicho dale Entonces Tiene unas cuantas marcas, ¿vale? Tiene una marca gorda Que se hunde hasta 15 centésimas Y luego tiene otras dos Que están en tres Y un par de marquitas más de uno y medio Hemos pillado unos sellos Apex, ¿vale? Que son adaptativos Que se llama Que es de un metal Un pelín más blando Que los de serie Y está diseñado Para que se adapte un poco al housing Y vamos a tirar con eso Para no gastar dinero Esto es importante Porque algunas veces Bueno, es que veo algunas cosas Por internet Que flipáis Ponen los relojes comparados Y se ponen a moverlo Donde le da la gana Eso no puedes hacerlo O sea Para que el reloj pueda medir Tiene que estar en una superficie De referencia Como esto Un granito Lo que sea Algo que de verdad Este a cero Si tú lo mueves En una mesa de tu casa La mesa de tu casa No está a cero centésima Ni de coña ¿Sabes? No podéis menear el reloj Donde queráis No va a tener La misma compresión Que tendría Obviamente Si montásemos unos housing nuevos Pero Es lo que hay Así que nada Ya están limpitos Vamos a empezar el montaje Bueno Vamos a empezar ya A montar los rotores ¿Vale? Los voy a dejar preparados Ya sabéis La vaselina es vuestra amiga Hay que cambiar Todas las tóricas Y demás Que también viene En el kit de reveal Y nada Esto todo tiene truco ¿Vale? Viene bien contar el manual Pues tiene Esto tiene una pestaña Por ejemplo Por aquí El muelle tiene una forma Bueno Para no aburriros Le damos caña al montaje ¡Gracias! 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 Bueno Vamos con los míticos Sellos Apex Esto llevan dos muelles ¿Vale? Ya lo visteis en el primer vídeo Un muelle largo Y un muelle pequeño Y lo más fácil Es usar el propio muelle grande Para colocarte el pequeño Entonces Quitamos el de la esquina Vale Cuidado también con ese muelle Y ahora es la parte Que está pegada Hacia arriba Tengo que bajar un poco más Vale Y ahora se va a empujar Y ya está Bajamos Y volvemos a poner el del lateral Y así seis veces Lo más importante Es que no se te levante El rotor Y se mueva un sello O algo ¿Sabes? Eso sería lo más peligroso Vale Tengo que para arriba ¡Joder! Ahora bájale tú Quita la mano Quita la mano Mira en las puntas Es lo más importante Sí, sí Mira los grandes Es lo importante Que no mordamos ninguno Al bajar la carcasa Esos son los que tienes que ver ¿Están todos bien? Baja, está bien Sí, porque ahora la rueda de entrada No la tenemos aquí ¿Sabes? O sea, esto ahora Nos tiene que obligar A que esté en una posición correcta Que más o menos es esta Aprieta, chaval Corre Aprieta Sella el vínculo Dale, empuja hacia abajo Bueno, ahí Solo para abajo Ahí está, chaval Venga Que ya lo veo Y pesa de cojones Duro de que la silicona se seque y tal Te suda los cojones Un saludo para todos los followers El señor Víctor Tú haces de chorra Y que fuera mi motor No te jode Seca la puta silicona Que no hay que dormirse los laureles Igual, pero eso es flexible Luego Sí, claro ¿Dónde pone ahí nada? Eso pasa por echarla A ver echarla Víctor Rey nunca nos ha fallado Vamos a fallar ahora Ya el hilomar ese No sé Que lo fabrican los ingleses No sé No me fío De los piratas Víctor Rey Un grande De las siliconas Seguro que su mujer está operada Seguro que su mujer lleva buenas siliconas 9 ¿Quién quiere hacer aquí? ¿La del 6? ¿Es el 6? Sí ¿10? Joder ¿11? Espera Le voy a poner un punto al 9 y al 6 12 Este es la del 15 Uno Dos Bueno ahora vamos a instalar el kit de sobrepresión esta sería la pieza más importante este si no lo compráis el kit podéis hacerlo a lo barato veis este es el original y este es el que trae más presión pero al final esto lo que tiene dentro es un muelle vale y una compuerta entonces si no queréis gastaros el dinero que podéis hacer también este le cogéis le metéis en la prensa entonces la parte de arriba se aplasta y comprime más el muelle y le bajáis hasta aquí y con eso ganáis algo más de presión de aceite pero vamos lo suyo es comprar este que viene ya calibrado y no jugáis con cuánto sube o baja esta es la otra parte vale que es la válvula de alivio que lo suelen llamar o lo que es el bypass del circuito de aceite entonces como veis tiene este pistón y este muelle y eso se cambia y se pone este muelle nuevo con estas dos olandelas también para que haga más fuerza bueno vamos a montar la bomba de aceite vale hay pocas cosas importantes para no marear no es mucho de medir y tal pero por ejemplo medir la bomba de aceite sí que es importante vale en este caso lo que había fuera de tolerancia en la cadena que ha habido que poner la nueva y la bomba está bien vale que al final lo que te dan es el gap de ahí y eso es lo que determina si tienes presión o no si usted pues 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo último es el termostato este que va aquí. Esto es como un termostato normal de agua, va relleno de cera, solo que en este caso regula el aceite y sirve para que el motor entre en temperatura antes, pero bueno, es mejor siempre sustituirlo por este, que está siempre abierto y lo que haces es que esperas al arrancar el coche y no le das caña hasta que esté caliente y ya está. Tarda un pelín más en calentar el coche, pero es muchísimo más fiable, porque si esto falla te puede preparar una gorda. Bueno, ahora vamos a montar la bomba del agua. Siempre conviene ponerla nueva. Como veis esta no es nueva. Porque mi amigo Daniel es una rata y se ha gastado todo el dinero en el chalet, el cabrón. Bueno, me he hecho un centrador en el torno porque no me entraba el mío. Así que ponemos esto aquí. Disco de embrague nuevo, que me ha costado convencerle a mi amigo Daniel que pagase el puñetero disco. Y la maza es vieja porque no me ha dado presupuesto. Puta maza vieja. Me da vergüenza a mi amigo. Bueno, aquí ahora va la bomba de aceite que inyecta en el motor. Este eje que salía por aquí y tal. Entonces, en vez de ponerla directamente, vamos a poner esto, que es un kit de relocación. Que se llama, que te permite coger el aceite de otro lado en vez de utilizar el aceite del motor. Entonces, si veis, esta pieza va así. Esto coincide con eso. Tiene un eje alargado para luego poner la bomba original. Y te permite utilizar el aceite que tú quieras de un depósito externo. Que es este que luego se pone en el vano motor. Y listo. Bueno, ahora vamos a poner los inyectores, ¿vale? Uno de ellos estaba mal porque le tienes que dar aquí con el pistolete del vacío. Con lo de pulgar los frenos y tiene que pasar una prueba de 10 minutos de vacío. Porque esto tiene una válvula antirretorno para que... Claro, esto tiene dos líneas, ¿no? Una que hace vacío y la otra que va el aceite. Entonces, si tienes rota la válvula antirretorno, pues por la línea de aceite no se va a querer ir. Pero se te va por la otra y se te mete por la admisión el aceite. Entonces, nada, hay que cambiar uno. Bueno, ya tiene puestos bloque de admisión, todas las paracernalias que no entraban en el soporte motor. Y nada, ya se lo lleva Dani y lo monta. O sea, que ya cuando lo termine, que venga a verme y damos una vuelta. ¿Qué tal, chicos? Bueno, tal y como os prometí al principio de este vídeo, ahora hay un sorteo, ¿vale? Que viene de la mano de Autodoc, que es el patrocinador de este vídeo. Supongo que muchos le conoceréis. Es tanto una página web como una aplicación para comprar recambios. Y nada, van a sortear una nevera como esta o de características similares. Os dejaré el enlace en la descripción y podéis consultar el producto. Y lo único que tenéis que hacer para participar es dejar un comentario diciendo por qué queréis esa nevera o por qué necesitáis esa nevera. El comentario más original se lleva a la nevera. Pondré la fecha exacta, pero será una semana después de la publicación del vídeo, cuando se elegirá el ganador y ya está. Así que nada, mucha suerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!